Los dueños de Guerrero Las trajeron a la plaza Los dueños de Guerrero Las trajeron a la plaza Los dueños de Guerrero A mi me nombran el palco un poquito Porque mi portero se va patito Porque mi portero se va patito Luego que me ven venir patito Me viene pato culeto patito Luego que me ven venir patito Me viene pato culeto patito Ay lara, ay lara, ay 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 patito Luego que me ven venir patito Me viene pato culeto patito Luego que me ven venir patito Me viene pato culeto patito Soquilote donde viene, soquilote donde viene Con espuelas y botines, con espuelas y botines Señora vengo del campo, señora vengo del campo Quiere comer chabulines, soquilote donde viene ¡Ay, la la, ay, 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 la, ay Lleva la mano